Murieron dos caballos más este fin de semana en el hipódromo de Santa Anita. Pero la gerencia del hipódromo se niega a suspender las carreras a pesar de que ya son 29 los caballos que han muerto desde diciembre. Esto es una barbaridad. En los más recientes incidentes, un caballo de cuatro años fue sacrificado el sábado después de fracturarse la pelvis cerca de la meta. Y el domingo, una yegua de tres años sufrió un infarto al final de su tercera carrera. Los directores dicen que lamentan las muertes pero no suspenderán el resto de la temporada como pidió la Junta Ejecutiva de Carreras de Caballos en California. Así que sin duda es una situación en la que prefieren continuar con la situación de ganar dinero en vez de analizar qué podría estar pasando porque 29 en tan poco tiempo es no mucho, muchísimo. En el video divulgado por la supuesta víctima de violación muestran a un hombre que se supone sea el superastro del fútbol brasileño Neymar evitando los golpes.